Enamorada Enamorada Alguacasas duեinamás Siega de amarte Imaginaba déjugazo en todas partes Dibujaba una sonrisa tus desplantes Voy a ser No se que hacer No puedo olvidarte Enamorada yo, yo me entregaba las caricias de tus besos Emocionado tú, me acariciabas lentamente tus anhelos Emocionado yo, yo desbotaba la pasión en cada beso Y por poco, te acostumbraste a ser el dueño de mi vida Loja de amarte, no presentí cuando tu amor se fue muriendo Tantas cosas que de ti me iban diciendo Me olvidaba cuando a casa tú llegabas Ciega de amarte, me imaginaba de tu brazo en todas partes Dibujaba una sonrisa a tus desplantes ¿Qué voy a hacer? No sé qué hacer No puedo odiarte No, no, pero no puedo odiarte, no, no Enamorada Que sigo así de ti Ella está Enamorada Y tú no me das nada, de nada, de nada Enamorada En mis sueños siempre estoy Ella está Enamorada No, 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 no te puedo olvidar Enamorada Vuelve, vuelve, vuelve Ella está Enamorada A darme tu calor, tu corazón Enamorada Te beso toda la noche Ella está Enamorada Y de alegría hacemos un derroche, amor Enamorada Contigo ni sin ti Ella está Enamorada Que va Yo no sé vivir No quiero sufrir Desde que lo vio Ella se volvió Corte de amor Tus miradas me matan Me vuelven loca Me arrebatan Desde que lo vio Ella se volvió Loca de amor Estoy muy loca por ti Por eso te pido Regreses a mí Desde que lo vio Ella se volvió Loca de amor Esto fue amor a primera vista Y es por eso que me gusta Desde que lo vio Ella se volvió Loca de amor Loca de amor Me volvió Loca de amor Ella se volvió Loca de amor Que no puedo Que no quiero vivir Sin tu amor Ella se volvió Loca de amor Desde que te vi Ya no puedo ni dormir Ella se volvió Loca de amor Yo sé que te amaré Ella se volvió Loca de amor Por toda mi vida Te recordaré Ella se volvió Loca de amor Loca estoy yo Loca de amor Loca de amor Loca de amor